...al fútbol local, al fútbol sanvicentano, porque esas ligas, profesor, que nos apasionan semana a semana, que nos están entregando cada vez mejores partidos, mejores definiciones, mejores espectáculos deportivos en cada una de las canchas. Quiere decir que yo le voy a, no sé si ahora al final, le voy a dar un dato de una situación muy curiosa. A propósito del juego de todas estas ligas que se hacen aquí en San Vicente, yo la semana anterior, el día sábado fui a Vichilemo, el asunto de las casas de Colón, y volví en bien malas condiciones de salud. Al final llegué al hospital. Bueno, tuvieron que hacerme varias cositas para poder bajarme la temperatura. Pero, ¿sabes? Mientras estaba ahí, porque estuve como alrededor de tres horas, me empezó a llamar la atención lo que decían el personal que atendía en ese momento urgencia. Uno miró la hora y dijo, ah, hasta ahora empiezan a llegar los futbolistas. Entonces yo le puse oreja a la cosa. Entonces, sí me dice, todos los domingos. No hay domingo, dijo. Más de, empieza como entre las cinco y media de la tarde, a llegar futbolistas fracturados, con unos cortes pero profundos. Otro, el otro día llegó, fue un, no sé si era el Kierorki, cuando yo estuve ahí, vi una persona que estaba, estaba con su mano absolutamente deformada. Otro llegó después, oye, llegan con el equipo, se llegan con los zapatos de fútbol, todo puesto. Se los ponen en una camioneta o vehículo y los llevan. Otro llegó prácticamente inconsciente de un codazo que recibió en la nariz, que se la fracturaron, se la fracturaron, y fue en un partido, yo le pregunté al que estaba con él, fue en un partido ahí en el, en las canchas interiores. Fue un codazo, ¿ya? Un codazo. La persona que llegó perdió el conocimiento en la cancha. Ya después no sabía que pasaba ni nada, ¿entendó? Fracturado. Más encima, era una persona que venía a parchar de Pichidegua. Imagínese, con esa lesión, si trabaja, si es un trabajador ocasional, no tiene, no hay licencia. ¿Con qué va a vivir? O sea, es un drama. Entonces, y bueno, y esto me dijeron, es de todos los domingos. Entonces, ojo, cuidado con la, el fútbol es una intervención, no es una guerra, ni de patada, ni de codazo, ni de combos, ni nada. El fútbol es una actividad que congrega a familia, porque en el campo va la señora, las porolas, hermanas, que se, a todos les gusta ir a la cancha. Yo lo he vivido plenamente en muchas ocasiones. Pero, ojo, se está transformando en varias ocasiones, en una guerra, en golpear, y de repente, sin mirar cómo pego, ni a quién le pego. Así que, ojo, esto fue un dato y antecedente que me lo entregaron en el hospital ese día que estuve. Y yo vi, vi cómo llegaban. Esa persona que vi del codazo que le, no voy a decir el equipo del cual era el rival para no formar problemas, pero, digo, fue en el estadio municipal, perdón, en las canchas interiores. Y, ese hombre tenía la nariz, oiga, y no solamente fracturada, ¿sabes? La tenía astillada. ¿Cómo se la hacen de nuevo? Cirugía, no tengo idea. Pero, lo que costó que él viniera de Pichidegua a jugar acá a San Vicente. Quizás, ¿qué estarás pasando ahora con su familia? Así que, ojos deportistas, tomen el fútbol como una entretención, como una situación de agrado, porque no es la guerra mundial. Complicada la situación ahí la que nos plantea el profesor, que, como dicen en el hospital, se ve cada domingo a eso de las 5 y media ya de la tarde comienzan a llegar cuando ya están terminando los primeros partidos o algunas series importantes en algunas ligas. Pero, como decía anteriormente, ¡Gol!